Ordena a sus compañeros Juan Carlos Y vio con rosca, salta a Godín A punto de marcar de Atleti La ha tenido Godín con ese remate de cabeza y posteriormente Mario Suárez Si, Mario Suárez estaba en fuera de juego, le han pitado fuera de juego, estaba adelantado cuando remata Godín Muy buena parada de Juan Carlos Bueno, no hay fuera de juego realmente, pero ni corazón En ningún caso